Ya estamos en el monte Balonsadero, nos vamos a bajar a los chiringuitos y os vamos a contar todo, todo lo que acontezca. Y también, naturalmente, esta SACA 2012. Paso a paso, aquí, en versoria.tv. Estamos aquí en Balonsadero, una mañana agradable, sol de justicia, queda una hora para que se hagan los toros. A que sea muy buena, Ana Sieta. Sí, sí. Mira yo qué bien estoy. ¿Cuántas cervezas llevas el día? Bueno, aquí andamos meneándonos un poquito, parece que la gente va teniendo un poco de sed. ¿Cuántas cervezas llevas puestas en esta mañana? ¿Cuántas cervecillas llevas puestas? Unas cuantas, unas cuantas, ya, no se cuentan. Un saludo a nuestros padres, a los panolos, un saludo a los panolos, a los panolos. Tendremos que estar estudiando para las recuperaciones, pero estamos aquí, España. Bueno, estamos aquí con Raquel. ¿Cómo va la mañana? Pues va muy bien. Hace mucho calor, la verdad, aquí debajo, pero va muy bien, muy divertido todo. Y vamos, pasando en los San Juanes, muy bueno. Mucho cachondeo, mucho cachondeo a estas horas, me parece. Yo que he dormido, estoy viéndolo desde otro punto de vista, o sea que... Manda un saludo a todo el mundo que te está viendo. Un saludo muy grande a todo el mundo, que disfrutéis de las fiestas. Lo más importante de la SACA es que la Guardia Civil no se entere de que nos traemos los congrejos vivos. Eso es lo más importante, con mucha diferencia. Bueno, chicas. ¿Qué tal? ¿Lo estáis pasando? Gracias, Sara. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Gracias, Sara.